...no solamente para la familia de Honor, sino también para El Salvador y es que estamos presentando las próximas tecnologías, los recién llegados de Honor para el país. Ya estamos mandando de nuevo Honor 90, un teléfono que se perfila a ser uno de los más gustados dentro de la temporada navideña y que va a ser un teléfono que ya sabemos en las redes sociales es uno de los más gustados en línea para creadores de contenido y personas que quieren compartir los mejores momentos en las redes sociales. ¿Nos podrías hablar sobre las cámaras de los teléfonos y aquí es lo que buscan ahora el show? Pues por supuesto lo primero que llama, resalta la atención, es el increíble sello de 30 cámaras, tiene una cámara principal de 200 megapíxeles, con un gran procesador, un gran sensor que nos ayuda a capturar mejor luz y por supuesto está impulsado por inteligencia artificial, sin cómodos de videos, inclusive videos o altos, donde el usuario va a poder ser efectivamente que recibir los mejores momentos en línea. ¿También se ha entendido que Honor 90 está publicado por Amazon Prime Media? Sí, bueno de hecho algo también que resalta de Honor 90 es su pantalla, que es una pantalla libre de parpadeo, una pantalla sin atenuación, algo que llama la atención es que el consumo de contenidos va a ser muy fluido, ya que este teléfono tiene certificación con la plataforma Netflix, Amazon Prime Video y HDR10+, lo que significa que gracias a la gran calidad de pantalla que tiene este dispositivo, usted va a poder disfrutar de la última serie, películas de una gran calidad, inclusive mejor que algunos televisores tradicionales que tenemos en casa. ¿Ya podemos encontrar el nuevo Honor? Pues por supuesto, el nuevo Honor 90 y el nuevo Honor 90 Live, que es su hermano menor, estarán disponibles a partir de este fin de semana en las principales tiendas de tecnologías a nivel nacional. ¿Algún mensaje para los salvadores? Pues por supuesto, los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook de Honor El Salvador para que conozcan muchísimo más del nuevo Honor 90, el nuevo Honor 90 Live y tenemos también una sorpresa de lanzamiento que es el nuevo reloj Honor 14, que es el obsequio de lanzamiento por la compra de las primeras unidades del Honor 90 Live.